... Ya estamos comunicados con el legislador por la ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos, Javier Andrade, Oliver Ursen, Marien Sponsor, lo saludamos, bienvenido a Aligar Mi Amor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, y bueno, gracias por comunicarse y darme la posibilidad de poder conversar un rato. Buenos días, Javier, Oliver Ursen, te saluda aquí desde Aligar Mi Amor, este, la primera pregunta tiene que ver con la noticia que ha sido esta semana, las movilizaciones recontra masivas y el paro que desarrollaron los trabajadores, que desarrollan los trabajadores de la salud en la ciudad, este, en los que se ha aprobado que los salarios que ofrece el gobierno de la ciudad, concurrentes, residentes, son realmente ínfimos, bueno, los concurrentes es cero, es ya más grave aún, y ver cómo, cómo se puede construir un contradiscurso, una situación que permita dar real cabida a estos reclamos, a estos derechos que están siendo sistemáticamente violados por el gobierno de Rodríguez Larreta. Sí, bueno, es una lucha que viene llevando los residentes y los concurrentes, como bien vos dijiste, los concurrentes directamente no son reconocidos como trabajadores, y la realidad es que, bueno, el conflicto lleva ya más de un mes, ¿no? Digamos, se visibilizó más en las últimas semanas, pero ellos vienen peleando hace muchos años, y hoy están poniendo en evidencia, no solo el tema de residentes, y esto hay que recalcarlo, no solo de los residentes y concurrentes, sino que están poniendo sobre la mesa el problema de la salud en términos integrales, ¿no? Porque lo que muestra es el desfinanciamiento total que existe, el desfinanciamiento de la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, y particularmente los residentes que son los que básicamente llevan la atención en el gobierno de la ciudad, ¿no? Y sobre todo, entender que tiene que ver con el acceso público a la salud, ¿no? Un derecho que está consagrado en la constitución de la ciudad, y eso viene a poner en evidencia el sistema público de manera integral. La realidad es que los pibes que, una vez que se reciben de médicos, llevan adelante la residencia para consolidar su especialización, y en una manera que no se consagra el trabajo que ellos llevan adelante. La realidad es que el conflicto viene escalando, y sobre todo la falta de respuesta, ¿no?, que tienen del gobierno de la ciudad, que los recibe y los aprietan también a la vez, porque ahora también se está poniendo en discusión el descuento que están padeciendo por todo este problema que llevan adelante. Por suerte se ha movilizado el sistema público en términos generales, y están siendo apoyados por los médicos, también municipales, que por suerte ha cambiado su conducción, y ha sido solidario, digamos, con ellos también, y ahora el día martes van a confluir en un paro los médicos, juntamente con los residentes, con los residentes para poder ser más contundentes en el reclamo, y vuelvo a decir, no sólo de los residentes, sino del sistema público de salud en general. Desde el frente de todos venimos apoyándolos de una manera sistemática, y esperemos que puede llegar a una solución. Están reclamando, para que tengan una idea ustedes, los residentes tienen una carga horaria de aproximadamente entre 100 y 120 horas semanales, y no cobran las guardias, que es un reclamo que están teniendo de manera contundente, y la verdad que es un problema muy grave, entendiendo que la salud pública es donde se tienen los sectores más vulnerables, ¿no?, de nuestra ciudad. Así que, nada, apoyándolos y acompañándolos, y esperando tener una fuerte respuesta, y entenderlo también en el contexto de todo lo que viene pasando la ciudad, ¿no?, que profundiza un modelo desigual, y siempre en detrimento de los más humildes. Javier Andradez, con él, con quien estamos dialogando, legislador del frente de todos por la ciudad de Buenos Aires. El presupuesto 2023 enviado a la legislatura por el gobierno porteño, teóricamente acuerda un incremento superior al 170%, esto es un dato de tiempo argentino, de donde lo estoy sacando, ¿no?, en publicidad y propaganda, dice que en números concretos pasa de 3.478 millones de pesos a 9.416 millones, esto es lo que informa, ¿no? En los datos señala que la administración porteña gastará alrededor de 774 millones de pesos, el equivalente a casi 26 millones por día. Mientras tanto, en los hospitales públicos de la ciudad no hay insumos, digo, con conocimiento de causa, ¿no?, porque hay gente que se accidenta y les piden un analgésico y le dan el de menor potencia, por decirlo de alguna manera, para no nombrar ningún elemento. Los turnos están sumamente restringidos para una ecografía, no sé, son tres turnos por día, hasta los miércoles, y tenés que ir a las 5 de la mañana para hacer la cola y te dan el turno recién a las 7 o a las 8, te dan el numerito. Digamos, está sumamente precarizado también la atención pública, más allá de la, digamos, la mala gestión con respecto a los médicos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Sí, la verdad que en materia de presupuesto tenemos que decir que la ciudad va a contar con un presupuesto de más de 2 billones de pesos, con lo cual uno entendería que podrían resolverse muchísimas situaciones y obviamente llegar a algún grado de igualdad, ¿no?, y no que se siga profundizando. En materia de salud se va a contar con un presupuesto de 327 mil millones de pesos, lo cual uno entendería que si se orientara para poder satisfacer el acceso a la salud de la población sería totalmente posible. Y por otro lado, tanto en salud como en educación, unos presupuestos que vienen a la baja desde hace muchos años, para que se dé una idea, como un dato objetivo, cuando se mueve Mauricio Macri, el presupuesto de salud y de educación superaban el 50% del total del presupuesto y ahí entre los dos alcanzan alrededor del 32, lo que pone en evidencia una definición política, ¿no? Sí, sí, ¿cuáles son las claridades de este gobierno, del gobierno de la ciudad? Claro, claramente, es decir, todo lo que tiene que ver con lo público y la posibilidad cierta de generar una ciudad donde todos podamos vivir bien, se cuenta con el contraste de que cada vez es más desigual nuestra ciudad y sobre todo si tenemos en cuenta lo que pasa en el sur y lo que pasa en el norte de la ciudad. Es mucha la tarea que hay que llevar adelante, el jueves que viene se va a discutir el presupuesto, no tenemos mucha expectativa de que se pueda modificar, pero en esa tarea estamos trabajando en la posibilidad cierta de poder tener la posibilidad de que las prioridades que se dejan de presupuesto tengan que ver con las necesidades de la población, no es que nos genere mucha expectativa, pero sí por lo menos de que podamos dejar en evidencia lo que está sucediendo y poder encaminarnos de cara al 2023 en propuestas que tengan que ver con el frente de todos, que abarquen la necesidad que tiene nuestra población y terminar con este modelo desigual que siempre tiene una mirada más hacia lo privado que hacia lo público y esa es nuestra tarea, ¿no? Y la tarea del conjunto de la ciudadanía que de a poco entendemos nosotros que viene visibilizando las deficiencias y lo no eficiente que es Rodríguez Larreta para gobernar y hoy él se encuentra más en campaña nacional presidencial que atendiendo las necesidades de nuestra ciudad, ¿no? Totalmente. Javier, para ir cerrando y agradeciéndote infinitamente tu participación en el programa y la claridad y la contundencia de los datos que estás presentando sobre la mesa, lo que uno ve es que mediáticamente hay un blindaje absoluto en los grandes medios, pero incluso en la cuestión de agenda, digamos, es decir, vos mencionabas el tema de la salud y de la educación fueron motivo de salidas a la calle de enormes sectores populares, digamos, y realmente coaligados y coordinados con las tomas de las escuelas, pero toda la comunidad educativa al frente y en esta situación la cuestión de la salud que, como bien decías, va ampliando su espectro. Sin embargo, es muy difícil instalar esas deficiencias. ¿Cómo te parece que podemos ayudar los medios que no somos tan grandes y cuál es la tarea militante en las calles hoy, si se quiere, para instalar el debate sobre esta desigualdad que señalabas en la ciudad? Bueno, por eso arranqué la nota agradeciendo la posibilidad de poder hablar, ¿no? Porque el blindaje mediático que tienen es contundente y gracias a radio como la de ustedes, a programas como la de ustedes, tenemos la posibilidad nosotros de poder empezar a deconstruir, ¿no? Esa realidad que vivimos. Yo creo que la tarea es la tarea de construir desde la militancia, pero con el conjunto de la ciudadanía, por eso no hablo de vecinos, sino de ciudadanos y ciudadanas que tienen obligaciones y derechos, y creo que tenemos que seguir generando conciencia en ese sentido, tratando de romper esa barrera del blindaje mediático que tiene la red a través de la gran erogación presupuestaria que hace en materia de publicidad marquetinera y que no resuelve la situación, pero creo que de a poco vamos construyendo. Yo ahora estoy acá en Plaza Malaber, en la Comuna 15, en un foro que hemos construido en materia de desarrollo humano y vivienda, con cerca de 150 vecinos y vecinas, para empezar a trabajar en un diagnóstico y una propuesta, ¿no? Y de ahí que venimos construyendo las distintas temáticas, a 15 años del matrimonio en la ciudad, la posibilidad de construir un gran foro ciudadano, para probablemente va a ser el sábado 19 de noviembre, que vamos a estar construyendo en algún lugar de la ciudad, y yo les vamos a avisar para que ustedes puedan participar, porque también hay temas de comunicación para conversar de cara al conjunto de la ciudadanía, no solo haciendo un diagnóstico, sino también en las propuestas que tenemos para la ciudad, ¿no? Que creo que eso es importante, poder acercar una propuesta de nuestro espacio político al conjunto de la ciudadanía, para que vean que otra ciudad de Buenos Aires es posible, siempre entendiendo que no hay proyecto de ciudad, sino hay un proyecto de país, y esa es la tarea que tenemos que llevar adelante, ¿no? Construir comunidad organizada que ponga de manifiesto las realidades y las propuestas que tenemos para llevar adelante. Así es, con toda la ciudadanía dentro, ¿no? Dentro de estas propuestas. Exactamente, en una ciudad con tantos recursos que podrían alcanzar para poder dar respuesta al conjunto, ¿no? Donde todos podamos vivir bien, ¿no? Finalmente. Exactamente. Javier Andrade, legislador de la ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, muchísimas gracias por este diálogo con Aligar Mi Amor. Bueno, muchas gracias y siempre a disposición. Gracias. Gracias. Gracias.